Todo el tiempo vamos llenando nuestra vida de cosas que disfrutamos y hacemos nuestras hasta que el pasar del tiempo pone fin al encanto. Pero por suerte, algunas cosas nunca se van. Permanecen con nosotros, pues el tiempo no elige lo que se lleva. Nosotros elegimos lo que se queda. Brandi Presidente. Aquí, por siempre.